Bueno, vamos a la información que tenemos para compartir con ustedes. ¿Se acuerdan del juicio por el 10M? Estaba acusado Muti. Hoy se conoció la sentencia. Vemos imágenes del momento en que comenzaba el juicio. Porque hoy no se hizo audiencia en el cuarto piso. Se entregó la sentencia solamente a los medios de comunicación y a las partes. Y no se pudo registrar nada más. El juez, ni siquiera el acusado estaba. El juez, el doctor Miguel Ángel Vilaseca, encontró culpable a Muti de daño agravado, intimidación pública agravada e incendio por los hechos en la comisaría segunda y de daño agravado e intimidación pública agravada por lo sucedido en el Palacio Municipal de Junín. A diferencia del resto de los acusados, Mariano Muti, a él se le imputó el delito de incendio por lo que se impuso una pena de cinco años de prisión domiciliaria de efectivo cumplimiento. Se trata del último imputado por los hechos ocurridos en marzo del 2013 en Junín, ya que el resto de los acusados había arribado a un juicio abreviado al haber acordado con el fiscal interviniente, junto a las defensas técnicas de los mismos una pena de tres años de ejecución condicional. Reiteramos entonces cinco años de prisión domiciliaria de efectivo cumplimiento para Mariano Muti.